Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. Más, más. Los que vamos a dar, por favor, voy a poner ya acá, ¿sí? Estuve leyendo, yo no le conocía mucho a este teólogo, Elvis Carballosa. Y la verdad que a mí no le van calo tanto, ¿verdad? Pero mi querido Repti me decía que era un buen teólogo. Porque el tipo era, bueno, el tipo tenía una visión muy dispensacional en la parte de escatología. Y yo tenía mucho prejuicio, en realidad eran prejuicios. Porque de repente con el tema del dispensacionalismo, hay gente que era demasiado, ¿cómo se dice? Exagerada ya en el dispensacionalismo. Entonces es como que eso produjo mi corazón un poquito así de que fui a leerle primero. Voy a, tipo, a hablar más, voy a leerle, voy a ver bien. Entonces, tipo, lo de Scofield, eso, yo no le bancaba tanto. Y Repti me había dicho que este varón era tremendo. Y después, con el tema de Génesis, le empecé a leer. Había sido, este hombre de Dios, es uno de los mejores teólogos de habla hispana. Y obviamente tiene muchísimos comentarios. Y nosotros tenemos la dicha como iglesia de poder, obviamente que querríamos regalarles a cada uno de ustedes este material. Que ustedes tengan este material en sus casas es una riqueza. La Biblia lo dice, que estas riquezas valen más que el oro y la plata. Entonces, obvio, si le tenés ahí en tu libre, en tu, ¿cómo se dice? Biblioteca y se llena de polvo, eso es como un diamante en bruto, ¿verdad? Pero no tiene mucho sentido. Tenés que leerlo y aplicarlo. Pero aprendí muchísimas cosas con este varón. Y hoy vamos a sortear tres libros de esto. Los que ya tienen este libro, porque el año pasado también sorteamos, van a entrar directamente a este libro. Que es increíble, pero todavía no lo he leído, reconozco. Pero ya leí ojeadas. Es una introducción a la Biblia hebrea. Y realmente es impresionante este libro también. Yo ojead, pero no lo leí todavía, no lo estudié. Y es impresionante. Cada explicación que tiene con relación a la Biblia de los judíos es increíble. Pero se llama introducción a la Biblia hebrea no porque es tipo de lo que usan los judíos, sino más que nada relacionado al Antiguo Testamento. Verdad, de los orígenes, da explicaciones, por ejemplo, de, ¿cómo se llama? Estuve leyendo. Explicaciones así bien peculiares de ciertas cosas que los judíos tenían en contexto de lo que significaba esa palabra en la época. Tremendo. Sinceramente les digo, yo creo que nosotros somos una iglesia demasiado privilegiada. Y como Dios nos estuvo hablando mucho en este tiempo en nuestros corazones, nuestro verdadero gozo tiene que estar por la posibilidad de que hoy Dios nos da de poder leer la Biblia, de poder aprender estos mensajes tan maravillosos de Dios. Eso significa que Dios está contigo. A veces nosotros decimos, pucha, estoy enfermo, me pasa esto, me pasa aquello, digo que Dios no está conmigo, pero tenés tiempo de estudiar, cada día accedes a más materiales. Eso, por ejemplo, habla mucho de la obra de Dios o la obra que Dios quiere hacer en tu vida. Y obviamente ustedes ya saben las luchas terribles que tenemos en esta generación, de que somos una generación que estamos tan estimulados con tantas cosas o sea que no nos gusta una cosa y ya cambiamos. Verdad, no somos capaces de entrar en procesos con las cosas. No te gusta un equipo de fútbol y cambias. No te gusta tu serie y cambias. Y así está. No es así, voy a terminar con lo que hoy comencé. Y bueno, así es. Así que chicos, es una bendición que hoy esto pueda estar en las manos de ustedes. Y después, otra cosa que me gusta muchísimo de este varón es que es recontraortodoxo. Él cree en la tierra joven. Le revienta a todos los que, ¿cómo se llama? Niega la autoridad divina. Se enfoca mucho en que Moisés era un profeta a pesar de todas las oposiciones que hay. Habla también con el tema de la alta crítica, que ya había explicado un poquito también lo que es. Tremendo, ¿eh? Para este libro, después voy a entender, voy a necesitar leer nomás. La introducción. Y acá la autoría de Génesis, la alta crítica. Ese nomás ya. Tremendo salir. Motivadísimo salir. Baby, mi vida, por favor. Y después, este es otro libro que yo les recomiendo, que son de creacionistas. Algunos de los hermanos medio no le van cantando a mi querido hermano de los creacionistas. Pero realmente tenemos que tener nosotros todas las campanas con relación a la palabra de Dios. Y más que nada, yo amo mucho también a este ministerio porque hay mucha gente, por ejemplo, los biólogos, científicos, cristianos, serios, que defienden a capa y espada, por ejemplo, el tema de la Biblia, de la creación joven. Y tremendo. Así que, ¿por qué traje este libro y el uno? Porque acá, por ejemplo, dice, los primeros nomás ya te explica, existe realmente un Dios, ¿por qué no deben los cristianos aceptar los millones de años? ¿No pudo Dios haber usado la evolución? ¿Los creacionistas niegan las leyes naturales? ¿Qué hay de las teorías de la brecha y la ruina y construcción? ¿La época sabe Caín quién era? ¿El método de fijar fechas con carbono 14? ¿Escrita que debilidad de la Biblia? ¿Puede veras Dios haber creado todo en seis días? Y así, sucesivamente, tenemos que leer. Demasiados materiales hay. Y es de muchísima bendición. Y bueno, comenzamos. A mí me toca hablar del libro de Génesis. Y bueno, antes de comenzar, quiero que alguien me traiga agua. Ah, tengo luego mi agua acá. Bueno, ¿qué tal estuvo el estudio? A ver, ¿quiénes ya leyeron Génesis? Yo voy a asumir, voy a asumir como que ya todos leímos Génesis. Entonces, yo no voy a entrar en ciertos detalles. Y no voy a hablar exactamente también del, tal vez, voy a decir unas cositas del fondo del libro. Pero no es ese nuestro punto ahora. Este. Bueno. Mi sueño es que este año vos puedas ser un cristiano de verdad. ¿Cómo voy a ser un cristiano de verdad? No es un cristiano que solamente se identifica con Cristo en embautizarse, decir que es cristiano, venir a congregarse, sino un cristiano es aquel que lee la palabra del Señor. Que conoce a Dios porque Dios se da a conocer a través de la Biblia. Tenemos que ser lectores de la palabra de Dios, gente. ¿Cómo, por ejemplo, uno puede decir, yo soy abogado? Bueno, acá en Paraguay, de repente, algunos que otros exámenes los muchachos pasaban por un tema de bastante buena influencia. Y, pero no debe ser así. Yo quiero, quiero nomás saber qué hay en la cabeza así, qué tenemos nosotros en la cabeza de cómo puede ser que no seamos una generación de Biblia. Y también me desafío a mí mismo porque yo como pastor tengo que leer el doble de todos ustedes. Porque yo me dedico a la exposición y a la enseñanza de la Biblia, ¿verdad? Entonces, vamos a ayudarnos y vamos a leer. No te vayas a animar. Bueno, vamos a comenzar. Antes de continuar con el tema de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, yo tengo que decir algo muy importante. Que siempre me va trabajando en el corazón porque, gente, estamos en un tiempo donde si vos no tenés, no estoy en contra de los estudios y de ser una persona que investiga, pero estamos en un tiempo donde si vos, por ejemplo, tipo, tenés fe en las cosas, vos sos medio burro y sos una persona medio ignorante. Así el mundo nos quiere hacer ver. Gente, cuando nosotros cometemos el error de irnos todo por el tema de la razón nomás, nosotros nos olvidamos, a veces, de que en el fondo nuestra Biblia y lo que creemos es fe. O yo te pregunto si ya pasó la resurrección de los muertos, ¿dónde está hoy? Si mi papá murió, ¿dónde está mi papá hoy que era, que terminó creyendo en Cristo? ¿Dónde está él? Físicamente estoy hablando. Yo me voy, le desentierro, él está bajo tierra, todavía no resucitó. Entonces, gente, nuestra creencia es por fe. No hay duda de eso. Y es algo que también hay que defenderlo. Eso no significa que nuestra fe sea ciega. Tenemos que entender también cómo defenderlo. Pero somos cristianos y es fe. tenemos una certeza porque tuvimos una revelación divina. Obviamente, nosotros por medio de la razón adquirimos un conocimiento y por medio de esa conciencia, como dicen los racionalistas, ¿verdad? Que al comienzo los racionalistas no eran personas que estaban en contra de Dios. Sino que ellos decían que había un conocimiento innato que estaba dentro del ser humano y que podía ser Dios o que venía del propio ser humano. Y que todo se veía, se tendría que probar por un... No existía por revelación divina o algo sobrenatural. Por la experiencia que lo... ¿Cómo se dice? Lo empírico. Sí o sí es por el método deductivo. A la larga, eso obviamente, como todas las cosas que comienzan bien, se empezó a torcer. Y la gente terminó ya, no, evidencia, evidencia, y el Dios ya era su evidencia. Y hay cosas con las cuales no podemos tomar con los métodos científicos porque son del pasado. porque si vamos a hacer métodos científicos hoy con las personas que murieron estando ahí bajo tierra. Pero nosotros tenemos una fe de que nuestro espíritu va a Dios y ahí Dios nos guarda hasta el día de la redención total. Es importante decir esto porque vamos a hablar de Génesis, donde hay una lucha terrible entre tierra joven y tierra vieja, donde hay una lucha que no debe ser eso la lucha. La lucha es la autoridad de la Biblia. Entonces, muchas veces nosotros como cristianos tratamos de armonizar lo que hoy las evidencias científicas, evidencias, hablo de evidencias porque tampoco son teorías de cosas que se encontraron, los fósiles, la datación justamente de carbono, no la adaptación radiométrica, que se mide, maneras de medir la antigüedad de las cosas, ¿verdad? Y que supuestamente son millones de años, eso contradice con la manera de que Dios enseña la Biblia, verá los días en seis días, aunque también voy a hablar de eso, como el doctor William Leigh Cry da una manera también de armonizar lo que es el Adán histórico y el tiempo de la tierra. Entonces, el problema que realmente vemos ahí es la lucha contra la autoridad de la palabra de Dios. Y nosotros también tenemos que ser sinceros cuando agarramos y vemos la Biblia y encontramos que la Biblia no da opción para ciertos pensamientos. lo primero que yo quiero voy a hacer es defender la autoridad de la palabra de Dios. ¿Cómo llegó la palabra de Dios a nosotros? Llegó por Dios. Los hombres de Dios, dice el propio apóstol, escribieron porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿De dónde le llegó esa información a ellos? A través de Jesús. Jesús dice que Él estuvo antes de todas las cosas. Él ya era. Era el yo soy. El único que puede venir a decirnos cómo comenzaron todas las cosas o cómo son todas las cosas es el Señor. Nosotros podemos dudar de muchísimas cosas pero los apóstoles recibieron de primera mano la información. Jesús abiertamente le daba autoridad a las Escrituras. Él decía aunque resuciten los muertos y le vean para eso le tienen a Moisés y a los profetas. Si ustedes creen en la vida eterna ustedes escudriñan la Biblia porque creen que tiene vida eterna y ella habla de mí. Volviendo un poquito a la razón porque tengo que aclarar que la Biblia porque está el fideísmo y está en los creyentes racionalistas y la Biblia habla de que no necesitaba tirarte para un lado y para el otro porque la Biblia mismo nos llama a escudriñar y que es escudriñar es desentrañar es meditar es ver de dónde viene por ejemplo en lo jurídico cuando estudiamos ustedes tienen que desentrañar el verdadero la verdadera lo que la norma quiere decir o sea lo que la ley quiere decir entonces eso te lleva por ejemplo a ver bueno cuando el legislador puso esa ley ¿para qué quiso él poner? Por ejemplo que se yo todos le criticaron al comentarista al que hizo los comentarios perdón al que hizo el código penal paraguayo porque él ponía más a Vigeato como penas más grandes que el secuestro por ejemplo y porque él venía de un contexto alemán donde no había prácticamente secuestro pero la Vigeato tampoco tanto pero era algo que se castigaba duramente y acá en Paraguay todo el día había Vigeato y tipo la Vigeato era más penoso que el secuestro y todo eso se tuvo que cambiar entonces cuando uno empieza a desentrañar la norma empieza a ver y eso requiere un trabajo intelectual muy fuerte lo tenés que estudiar por eso no nos podemos volcar nosotros solamente de que esto es o sea es una revelación divina porque la Biblia dice la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios es el Espíritu Santo el que ilumina al creyente para que él moralmente pueda convertirse a Dios porque hay muchísima gente que puede entender bien el plan de salvación pero su corazón no está todavía nacido de nuevo entonces requiere una obra espiritual pero como está mezclado un conocimiento para salvación no podemos decir que solamente dedicarnos al fideísmo o sea solamente esto es viene de una salvación por fe o sea no por fe perdón de solo revelación divina y desechamos la razón no podemos desechar la razón porque es parte también para crecer en la ley de Dios en la obra de Dios en el conocimiento de Dios bueno el punto es esto gente tenemos también nosotros que ser sinceros y no tener miedo de decir si la Biblia es autoridad la Biblia tiene autoridad divina pero como porque porque la Biblia dice que tiene autoridad divina y si dice la Biblia entonces ahí te dicen pero ese es un razonamiento circular el problema es que todo tu pensamiento también tu propia razón tu propia conciencia porque hay quitarle la mala Biblia toda persona tiene una razón que le hace llevar a pensar y uno dice por ejemplo ¿quién le creó a Dios? ¿cómo se existió la materia? o sea apareció la nada ¿qué era la nada? ya mira vos empezás a preguntarte si acuerdos tienen respuesta y vos empezás después a hacer cierta vos mismo empezás a hacer ciertos razonamientos y decís esta inteligencia tuvo que venir una inteligencia no pudo haber venido así entonces de por sí hay una revelación humana que Dios nos da ahora la sinceridad que nosotros tenemos que tener hasta esto es como un dogma no tengan miedo no tengan miedo de decir Dios estuvo antes de todas las cosas su hijo él se manifestó a través de su hijo su hijo resucitó es cierto tenemos demasiadas herramientas y evidencia de la resurrección de Cristo desde un punto de vista histórico tan increíble que son muy fuertes pero al final no todo el rompecabezas pues está cerrado al final es por fe otra vez porque por fe estamos esperando la resurrección final yo le digo yo siempre le gano esa conversación a mi compañero ateo les gano en ese sentido una manera de decir pero ellos terminan con esto a ver ¿dónde están todos los muertos que creen en la resurrección? ¿y yo qué le tengo que decir? estamos esperando todavía no sucedió y ese mismo problema enfrentó el apóstol Pedro porque decían se tarda en venir no va a venir nunca es una mentira una fábula entonces gente por favor les digo ¿y por qué les tengo que decir todo esto? porque muchas veces necesito mi teléfono ¿me quiere pasar mi teléfono? ahí está acá tengo anotado el tema el rojo de barro tengo anotado justamente el tema de los asiriólogos quiero dar nombres es 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 muy importante porque con relación al génesis mucha gente muchos teólogos serios con los descubrimientos que se dieron uno de los que más admiro que es Charles Hoth por ejemplo no sé cómo se pronuncia su teología sistemática para mí es una de las mejores que hay increíble ese tremendo él por ejemplo terminó diciendo que la Biblia tiene que ser interpretada también de acuerdo a ciertos descubrimientos científicos que se van dando que son hechos concretos ¿verdad? es uno de los teólogos más increíbles que conozco y así muchos hermanos serios con eso yo no quiero decir que también las 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 posturas y las teorías que tienen los hermanos con relación a ciertas cosas del génesis no sean serias ¿verdad? son muy serias también pero con ese sentido los hermanos primero tenemos que entender que si nosotros creemos que la Biblia es inspirada por Dios el Espíritu Santo fue el que utilizó al siervo de Dios para que el siervo de Dios pueda escribir la palabra del Señor por lo tanto tiene para nosotros una autoridad real es la palabra del Señor y por lo tal debemos creerla ¿por qué le digo esto? porque la autoría del génesis se le da al siervo de Dios Moisés en Génesis vos no ves exactamente que Moisés dice yo fui el autor pero después en Éxodo y en los otros en otras partes del Pentateuco sí ves y también en otra parte los profetas mencionan que es Moisés el autor en cuanto a la autoridad divina ¿por qué nosotros decimos que es Moisés además de toda la evidencia y todo lo que hay que también en el Éxodo cuando Moisés da la ley se usa la circuncisión y se usan ciertas prácticas que tenían relación a todo lo que pasó con la historia de Abraham en Génesis también en esa época o sea en esta época y hace muchos años pero ahora ya no con tanta fuerza muchos decían que Moisés utilizó unos documentos de la antigüedad que eran de los babilonios y de otros de otras sociedades antiguas que tenían semejanzas de relatos entonces Moisés como era versado también en todos los estudios de la época él agarró y escribió Génesis también desde esa óptica es cierto que Moisés escribe Génesis después de salir del Éxodo después del salir de Egipto ahí él escribe mientras tanto los israelitas no sabían absolutamente nada de quién era ese Dios que le quitó de Egipto claro que no como van a saber ellos eran esclavos 400 años tuvieron esclavos tenían dioses eran paganos tenían muchísimas culturas que le afectaron y Moisés les quita y se les quitó con poder y gran gloria entonces ellos preguntan a Moisés a ver quién es el Dios que nos quitó de Egipto entonces para darle un entendimiento correcto al Génesis vos tenés que ponerte en ese lugar qué Moisés le quería transmitir a ellos qué le quiso transmitir a ellos ahora el dilema que ya fue totalmente refutado es que supuestamente Moisés usó o no usó esos materiales de los babilonios y de la cultura de los sumerios entonces Moisés sí tenía ese deseo de refutar muchísimas cosas y de explicar a ellos que eran que tenían varias creencias que no eran correlacionales de Dios ellos creían que en el politeísmo decadían varios dioses inclusive creían que Faraón y todos esos hombres dioses tenían un linaje divino y así Moisés tenía que deshacer muchas cosas el punto es que mucha gente cree que Moisés tomó esos escritos ¿verdad? y mientras voy explicando le voy a le voy a demostrando que realmente la Biblia es categórico y muestra que no es así porque Moisés era un profeta de Dios tal vez como dice por ejemplo Elvis Carvallosa pero le pone casi no tiene mucho sentido tal vez Moisés pudo haber utilizado ciertas referencias pero evidentemente es lo que enseña la Biblia y lo que pasó en esos relatos de los babilonios es totalmente diferente no tienen ninguna similitud bueno volvamos con esto porque es muy importante entender por ejemplo cuando la Biblia dice por ejemplo en el principio creó Dios los cielos y la tierra y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas ahí por ejemplo esa palabra de aguas que eran abismos abismo significaba que era mar salado profundo eso nomás era el significado real y como las palabras eran parecidas a ciertos relatos de una diosa que nacía de las aguas entonces ellos decían que Moisés tipo adaptó pueden ver después yo les recomiendo que compren esto esto cuesta barato hermano cuesta creo que en reflexión está 80.000 y justamente ahí te muestra todo el otro versículo bíblico de la Torá y el Antiguo Testamento de que usa la misma palabra para referirse a abismo como los mares y las aguas profundas entonces realmente no hay similitudes ellos decían que los dioses tenían problema entre ellos y tenían problema entre ellos y por sus ciertos enojos se dio por ejemplo un diluvio universal y los hombres pagaban las consecuencias de dioses airosos enojados o sea enojados a la redundancia celosos y que se peleaban entre sí y había también un cierto varón que tenía parecido al nombre de Adán yo no voy a estar enseñando obviamente todo eso que también su historia no tiene nada que ver con igual a lo que fue Adán y Eva el punto es que y voy a voy a leer si me permite un minuto máximo quiero decirles un poquito citarles en realidad a los asiriólogos bueno quienes son los asiriólogos y por qué les tengo que decir esto también los asiriólogos son todos aquellos que estudian la cultura las lenguas y todo el prácticamente la vida de las culturas mesopotámicas sumerias que fueron los primeros lugares donde comenzó la civilización hay pruebas de eso o sea vos estudias hoy historia de cualquier libro ponada en internet Sartreau Magnavur historia de la humanidad de las instituciones jurídicas y vos vas a ver que todo comienza con los sumerios la mesopotamia y todo ese lugar de Uldel y los caldeos ¿verdad? ellos estudian eso entonces ellos dicen que en esa época y uno de los que agarró William Lane Craig para enseñar de quien él tomó la enseñanza de que la Biblia es un mito relato o sea perdón Génesis 1 al 3 o 1 al 11 es un mito relato o un mito historia que estos estudiosos asiriólogos dicen que en la época en esa época ellos utilizaban una literatura que era así fantástica para enseñar ciertas verdades de la época o enseñar ciertas verdades morales ciertas verdades de la vida cotidiana ellos usaban personajes ficticios o personajes épicos por así decirlo entonces hay un grupo de ellos que defienden en este caso este varón defiende a full que la Biblia o sea que Moisés tomó todos los tomó todos los materiales babilonios para escribir el Pentateuco prácticamente y discúlpenme porque tengo que ir leyendo lo que anoté que Moisés utilizó todos esos materiales ustedes saben que no estoy encontrando chicos discúlpenme la semana pasada cuando te to para que justamente justamente ya no esté sobre la hora así anote todo acá mis notas tengo Israel en Egipto en la arqueología no sé dónde está lo voy a pasar en el grupo después del estudio bueno hoy en día la mayoría los como se dice los los académicos relacionados a la ciriología ninguno prácticamente dice que Moisés utilizó los materiales de los babilonios y los materiales de Mesopotamia ninguno ahora hay registros de que hubo un diluvio también ellos registran también de que tenían por ejemplo así sus los reyes y todo eso tenían 900 años muy parecido yo creo que es algo porque habrá ocurrido en la realidad y ha de ser cierto lo que dice la biblia el punto es que si vos hoy lees o sea si vos hoy estudiás la mayoría de los académicos no están de acuerdo con eso y yo tenía una lista de asiriólogos clase A que justamente dicen que era imposible y dan todo así porque la historia era así la otra historia era así me encargué de investigar uno a uno hermano porque quería ver y aprender porque el año pasado también me preguntaron eso y yo había leído en mis comentarios bíblicos y es muy chico eso y ahora investigué bien y realmente no hay o sea si un erudito o sea si hoy alguien te dice mira Moisés utilizó los documentos de la época realmente muy pocos asiriólogos están de acuerdo con eso sinceramente y los de la alta crítica quienes son los de la alta crítica son aquellos estudiantes aquellos estudiosos de la palabra de Dios que quieren saber de dónde vinieron todos los textos antiguos y ahí ellos empiezan a hacer ciertas investigaciones y terminan de repente yéndose más suposiciones más por la arqueología por ciertos descubrimientos científicos que por la autoridad de la palabra de Dios entonces es categórico la palabra del Señor nos dice que fue Moisés el autor de Génesis nosotros le tenemos al propio Señor Jesucristo que dijo que es Moisés Moisés no les dijo en el principio esto Moisés no le dijo aquello entonces nuestro propio Señor Jesucristo da autoría a Moisés como el encargado de escribir el Génesis y también los apóstoles ¿verdad? ahora con este tema de la tierra joven la tierra vieja y también de que según la 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 ciencia secular nos dice de que hubo muerte muchísimo antes de la aparición de los primeros hombres pensantes por así decirlo los cavernícolas y todo eso los dinosaurios que murieron también muchísimos millones de años muchos teólogos utilizan por ejemplo la teoría de la brecha que en Génesis 1 por ejemplo en el original ahí en el en el en el en el hebreo dice cuando Dios estaba creando los cielos y la tierra dice la tierra y la tierra quedó desordenada y vacía algo así no sé si quedó como era la palabra que utilizan entonces dice no ahí hay Génesis es Génesis 1 es la continuación de la tierra desordenada y vacía y quiere decir que hubo una creación anterior hubo una rebelión anterior y tienen ahí toda una hipótesis justamente eso comienza por una cuestión de que hubo muerte tuvo que haber habido muerte mucho antes que Adán y así ustedes pueden ver en este estudio en estos libros que tenemos con relación a la teoría de la brecha entonces nace de una nace no por una exégesis correcta de la palabra de Dios porque cuando vos lees bien después y te explica la exégesis correcta la original y todo lo demás en el principio creo Dios los cielos y la tierra es así algo contundente es algo único es algo así que Dios marca que Él es el creador de todas las cosas ¿verdad? y la tierra estaba desordenada y vacía nada más y nada menos significa que la tierra no estaba todavía para habitar y ahí Dios iba a comenzar a hacer las cosas ahora yo te pregunto ¿cómo está Marte hoy? ¿cómo están Saturno? ¿cómo están la mayoría de los otros planetas? lleno de gases no hay un lugar para vivir es también hay una vacuidad está vacío de seres humanos está vacío de vida pero hay gases ¿verdad? ¿qué más hay doctor? hay otros lugares que si hay tierra eso pero entonces más o menos cuando Dios va creando todas las cosas Dios lo que va diciendo es estaba desordenada y vacío en el sentido que todavía no estaba habitable bueno el punto es esto no voy a entrar en ese tema muchos hermanos cristianos utilizaron la teoría de la brecha para decir que no necesariamente fueron seis días pudieron haber sido muchísimo más y yo creo que prácticamente el mayor exponente en el sentido de que es más coherente el estudio que hace es el doctor Julian Lane Cray que él él dice por ejemplo él inventó esta frase porque en realidad el asiriólogo que tiene la idea de que la manera de la literatura de la época era expresar cosas fantásticas verdades a través de cosas fantásticas él decía que en esa época se escribía así y por eso el doctor Cray dice que Moisés también escribe así en los primeros capítulos de Génesis del 1 al 11 pero él está totalmente de acuerdo con el Adán histórico él dice que la Biblia es histórica que existieron Adán y Eva que todo lo que se da existen pero ese mito relato o ese mito histórico más que nada lo que hace es explicarte ciertas verdades teológicas a través de ciertas figuras o símbolos entonces a través de eso él quiere armonizar y decir sí puede ser millones de años y también a través de un estudio de no me acuerdo no es cavernícola es el nombre de uno de los de cómo si era un heredental pero del genesis algo así era que el uso no era un heredental normal y no me acuerdo el nombre Edwin si vos podés mirar de uno de los homo sapien o antes de los homo sapien antes de los homo sapien él descubre que hay inteligencia entonces él ahí agarra y dice que hay una posibilidad de que el Adán histórico haya sido mucho antes de eso entonces lo que trata es de conectar ciertas cosas y armonizar ciertas cosas de la palabra del Señor y no tenemos que negar de que es cierto que los apóstoles y Cristo mismo tal vez hizo ciertas alegorías con las enseñanzas del Génesis las tinieblas y la luz en otros lugares podemos ver pero es cierto también que utilizaron como un relato totalmente histórico entonces es ahí donde nosotros tenemos que ser honestos y decir era historia para nosotros para ellos era historia era algo que ocurrió no era solamente un mito relato sino que hay alegorías por ejemplo tomaron alegorías en varias cosas tinieblas luz por ejemplo cuando hablabas Génesis vos ves que hay ciertas cosas alegóricas ciertas cosas simbólicas figuras no podemos negar eso pero es cierto que ahí mismo también se le reconoce como un hecho histórico Jesús reconoció como hecho histórico lo de lo de Jonás los apóstoles le reconocieron como hecho histórico lo de Noé es más tenían más información porque vos ves que Pedro dice que Jonás Noé predicó cuántos años 120 creo que predicó ¿si o no? y dónde aparece eso en el Antiguo Testamento es categórico que tenían ciertas informaciones tal vez porque Cristo mismo le haya dicho tal vez por revelación divina o porque acuérdense que ellos se manejaban una tradición oral pero en lo que nosotros tenemos en la Biblia tenemos lo que Dios quiso que nosotros sepamos y tengamos porque él tiene un plan divino que es el antiguo pacto y el nuevo pacto de una salvación divina que nosotros sabemos que el fin es teológico es llevarnos a una salvación eterna lo que nosotros no tenemos que negar es que ellos creían estos hechos como algo histórico para ellos era histórico Noé para ellos era histórico Jonás que fue tragado por una y algunos dicen que realmente Jonás murió y que cuando salió Dios le resucitó obvio no dice nada de eso la Biblia pero lo que dice es que fue histórico que le trago un gran pédice si o no como yo creo esas cosas desde el punto de vista natural como creo a pesar que le ha pasado vi un video que un pescado así gigante de la nada salió otro medio chopeto no era tan así le trabó wow que no te van a tragar a vos de una pero bueno obvio sobrenaturalmente tuvo que haber vivido o si murió después le resucitó bueno donde estaba donde estaba bueno es primero la autoridad de la Biblia fundamental gente no tenemos tiempo ahora para hablar exactamente de eso pero vamos a meterle vamos a estudiar eso la autoridad de la Biblia tenemos que como cristianos un poquito quitarnos por la camisa el intelectualoide también y mostrarle a los muchachos tengo intelectualidad acá tengo esto brum le meté toda la manera la comología todo lo que es de por qué filosóficamente es correcto el tema de la existencia de Dios la existencia del mal el libre albedrío le reventas le tiras históricamente también porque crees en el Jesús histórico perdón en que la resurrección tiene evidencia histórica el tema de la Biblia de cómo tiene más copias que cualquier que cualquier documento antiguo le tiras pero en última instancia vos tenés que depender de decirle que sí para mí es por fe el Dios Jesús resucitó todavía no estoy viendo pero tuve ya un encuentro espiritual con Él sí pero eso es subjetivo por supuesto pero eso nos quita la verdad porque es la manera en que Dios quiso que le conozcamos a Él porque Dios podía venir a parecerse resucitado para todos Dios podía haber hecho también eso con Adán y Eva y sucesivamente con todos los hijos de Dios y con toda la raza humana pero tan perverso nos muestra el Génesis que es el corazón del hombre que no hay manera que el hombre se ajuste a Dios sino es a través de una obra sobrenatural de Dios inclusive cuando Dios le habla a la serpiente y a la mujer le dice los hijos de la serpiente y los hijos de la mujer van a pelear constantemente y a Caín le llaman hijo del maligno y Jesús le llamó a los fariseos generación de víboras porque hay una lucha espiritual gigante y tenemos que apelar a predicar también la autoridad de la Biblia la gente no va a creer pero cuando venga el reino de Dios es como que Dios le da cierta libertad porque no le fuerza pero cuando venga el reino de Dios y Él venga a tomar su trono aquel que no quiso estar en su reino ahí no vamos a poder decir Señor abrime la puerta yo también quise estar en tu reino no la evidencia me habla que vos no quisiste estar en mi reino porque ahora que estoy acá vos querés estar conmigo no el Señor le va a tomar como que hacedores de maldad yo no los conozco porque ese reino de Dios es un reino espiritual todavía y de eso habla mucho el Génesis ahora volviendo a la autoridad y también de que es cierto de que hay símbolos alegorías en Génesis encontramos muchísimas cosas inclusive la serpiente después dice en Apocalipsis que esa serpiente es Satanás ¿cómo sabemos que era Satanás? porque en Apocalipsis nos revela entonces nosotros para interpretar correctamente la Biblia también tenemos que mirar todo el consejo de Dios no podemos dejarnos llevar por ciertas cosas bueno con relación de vuelta a conciliar esa tierra vieja o sea tierra vieja armonizar de que sí pudo haber un Adán histórico mucho antes con el tema de los cavernícolas pero no vamos a poder negar que porque la ciencia dice que los dinosaurios ya murieron mucho antes hay una creación que murió mucho antes ¿cómo armonizamos nosotros eso con la Biblia? fantástico ponele que es así millones de años todo lo demás la mayoría de estos teólogos le respeto muchísimo creen en la evolución fantástico te van a argumentar todo pero en el fondo cuando vos le preguntas ¿qué crees? ¿cómo se dio la creación a través de una evolución te van a decir ¿Dios? Él empezó pero a través de un proceso largo haciendo una exégesis correcta una interpretación correcta al texto yo les pregunto por más que creamos en el mito relato que puede ser porque usa mucho simbolismo ¿hay manera de encastrar en el fondo la evolución como la Biblia relata? no te hablo solo por el relato de Génesis te hablo por el macro ¿cómo hizo Jesús? al comienzo le hizo de a dos no pudo haber venido una célula a comenzar y así se dio porque ¿cómo se empezó a dar los seres humanos? ¿cómo coincidió justo la hembra el macho y todo eso? ¿cómo medí eso? Dios cuando creó todas las cosas las creó grandes ¿viste famoso el huevo o la gallina primero tuvo que haber creado una gallina grande primero para que tenga hijos o a Adán y a Eva le tuvo que creer de bebé y ellos tuvieron que empezar a crecer como bebés o de la nada tipo del mono se tuvo que transformar en un momento dado en un o fue un proceso lento de cambios chiquititos cambios chiquititos hasta hoy en día les digo una de las cosas que yo hago y a mí me encanta hacer siempre porque la evolución pues enseña como un dogma ¿a qué me refiero yo a evolución? no micro evolución que la bacteria cambió y el pájaro también cambió un poco más su pico eso todos todos tenemos tipo tenemos esa evolución de que vamos cambiando la bacteria cambió pero se cambió en bacteria o sea mejoró una bacteria más linda era antes mataba a un estilo de manera de enfermarte ahora mejoró las bacterias se vuelven resistentes a los antibióticos entonces una de las cosas que yo empecé a decir porque yo también tenía ese temor cuando empecé a investigar todo esto y si la evolución no sé qué cosa empecé y había sido cuando empecé a ver imposible no hubo nunca ni una prueba de que una tortuga se convirtió en un chancho o viceversa no hubo nunca cambio de especie sí la macro evolución no no y la gente que tipo con nosotros no pero es una macro evolución claro tiene que darse millones años para que se dé pero un método científico no hay no hubo pruebas no hay manera de probar siempre se convierten en los mismos los peces peces porque Dios creó por familia entonces hermanos es muy difícil sinceramente les digo porque histórica si tomamos históricamente la biblia dice Pablo también dice Pablo dice una locura ¿sabe qué dice el apóstol? porque no es que el hombre fue formado por causa de la mujer sino la mujer fue formada por causa del hombre ¿qué tenés ahí? ¿evolución? ¿qué tenés ahí? creación Dios creó la tierra grande no vieja madura para poder albergar o cómo crees que tuvo que esperar en los digo nomás porque el tema de los días sí podría ser todo un tema pero Dios tuvo que esperar que las cipreses y los zapachos que creó tenían que esperar su tiempo para crecer todo no produzcan fruto y semillas ¿y qué le dijo a Adán? todo lo que es lo que es vegetal fruto ¿es para qué? para comer o sea quiere decir que cuando Adán se sentó ya estaba en el huerto ¿qué había? frutos eso nomás es el tema que nosotros tenemos que pensar o sea Dios creó todo ya grande todo ya hecho completo ¿qué más iba a decir que me estaba olvidando? entonces evidentemente esto nosotros tenemos que creerlo al final también por fe yo le digo a mí me encanta leer todas las teorías y todo eso y soy muy flexible así le digo soy flexible me encanta pero tengo una certeza divina de las cosas de Dios ¿cómo crees que Jesús resucitó y no que de la nada y en un día en dos días Dios pudo haber hecho todo y esto tiene una explicación la palabra John que se usa para día literalmente en todo el contexto de la Biblia es de 24 horas o sea es de mañana y tarde se usa así entonces Jesús ¿qué hizo con el vino? con el agua convirtió en vino ¿y cuánto tardó? ¿por qué eso que puedes creer y lo otro no puedes creer? ¿aceleró el proceso el tipo? ¿sí o no? ¿y por qué de la nada Dios no pudo haber hecho todo si Él dijo sea la luz y fue la luz y si eso es simbólico nomás ¿por qué al final Él dijo que Él creara el día y la noche y que todo era bueno las tinieblas sabían que era bueno porque ahí por nosotros espiritualizamos las tinieblas el pecado la luz mirada simbólico alegorizo no ahí en la Biblia también aparece que Él dijo que es buena las tinieblas y que es buena la noche ¿qué es mejor? ¿una cena romántica de día o de noche? acá en Paraguay un tipo almuerzo romántico le envía a los hay moscas empezadas a sudar la mujer me preparé todo para este almuerzo o este brunch y ¿qué es lo que le pasa? me estoy sudando ¿qué es lo que pienso? la noche es buena también ¿sí o no? entonces si voy a alegorizar nomás la tinieblas la luz ¿dónde te vas? así que eso mi hermano en ese sentido sí a mí me cuesta muchísimo tener que decir yo tengo que ser sincero me parece que la Biblia habla de formación obvio hay cosas que vos podés decir fíjate cómo formó de la tierra y Adán es de la tierra entonces ahí vos podés tomar ciertas cosas pero después cuando en otros relatos de la Biblia ellos hablan de que eran seres que estuvieron ahí y que aparecieron ahí en el momento que Dios dijo ahora yo quiero seguir dejando el debate abierto con ese tema porque si nosotros nos vamos detrás de todas estas cosas vamos a perder el la idea principal del libro de Génesis de este libro glorioso este libro glorioso en donde vemos que su nombre no es el origen porque ahí está el origen de todas las cosas el origen del hombre el origen del pecado el origen del pacto de Dios con su pueblo es obviamente el libro de los orígenes pero si nosotros empezamos a mirar todas estas cosas vamos a perder de vista lo más importante ¿quién es el autor principal de Génesis? ¿quién es ahí el Brad Pitt de Génesis? ¿quién es la Angelina Jolly de Génesis? ahora hay que decir porque hombre y mujer en realidad esos eran actores de mi época ahora ¿quiénes son los actores? hay uno que hizo ese Duna esa película Duna el pibito ese inglés lindo flaquito ese ahora rompe todo Gaby ¿me puede decir vos ponle cuando necesito? ese yo hasta su nombre no me voy a poder repetir porque después el apellido es complicado es bueno ahí está otro amigo de Génesis peli blanca dejó el bien es un soltero se consagra el señor entonces bueno esos eran actores de mi época ¿saben quién es la figura principal de Génesis? ¿Adam? ¿Noé? ¿Abraham? ¿Jacob? ¿Isaac? ¿La serpiente? no la figura principal de Génesis es Dios Él es la pieza que brilla más fuerte en el Génesis nuestro Dios libremente voluntariamente gloriosamente cuando Moisés obviamente estaba ahí hablando con los israelitas y enseñándoles quién era ese Dios que les quitó porque hay muchos dioses quién de todos los dioses es y porque hay un Dios que gobierna el agua hay un Dios que gobierna el cielo y el sol y después están los hijos de las divinidades ¿cómo es ese Dios que nos quitó? y Él ahí dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra no hay otro Dios Él crea los planetas Él crea el cielo Él crea las estrellas Él crea los animales Él es dueño de las aguas Él es Señor de todas las cosas lo hizo voluntariamente libremente y Él no dependía de nadie para crear todas las cosas ese es el Dios que nos quitó de Egipto ¿verdad que es glorioso? ¿verdad que es glorioso? ¿verdad que sí? si nosotros nos vamos en todos esos detalles nos vamos a perder la gloria de Dios lo poderoso que es Dios lo trascendente que es Dios que inclusive la Biblia dice ahí da a entender que es Ixnilo que creó de la nada que Él no necesitó ningún material y acá enseña a este varón algo increíble que usa la palabra vara que significa creó y creó porque dice que otras palabras también se utilizan pero esta palabra vara denota dice una capacidad de Dios de hacer cosas increíbles y después dice y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Él estaba ahí en curso y con las manos así haciendo por su creación ellos decían ¿de dónde nosotros Moisés tuvimos 400 años acá de esclavitud? ¿de dónde viene la muerte? ¿de dónde viene este sufrimiento? porque a nosotros nos enseñaron que los dioses se pelean entre ellos y por eso nosotros somos estamos pagando lo que estamos pagando pero antes de eso Faraón era Dios el hijo Faraón era Dios ellos eran divinos todo el clan de Dios no me acuerdo cómo se llamaban los egipcios los clanes tenían su nombre ellos que eran divinos había que adorarle ¿y saben qué le dice Moisés? y el Señor dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza no eran sólo ellos los divinos nosotros venimos de Dios somos la creación especial de Dios ellos no son los verdaderos representantes de Dios porque el hombre pecó y Dios le creó al hombre para ser su regente y que domine y que controle entonces Moisés le estaba hablando a esa gente que fueron esclavos toda la vida y pensaban que por derecho ellos tenían el derecho de gobernar sobre ellos pero ahí Moisés le estaba enseñando no todos los hombres tienen que enseñorear sobre los peces del mar sobre las aves del campo las aves del cielo y sobre todo lo creado después ¿de dónde viene el sufrimiento? ¿por qué estuvimos estuvimos esclavizados? no es la culpa de los dioses o de Dios que estemos donde estamos nuestros primeros padres cuando fueron creados ellos fueron creados a imagen de Dios y como Dios es tan santo tan puro tan glorioso les dio un mandamiento y ellos decidieron revelarse a Dios y fueron tentados por la serpiente entendieron que había algo espiritual y entendieron que ellos estaban así como estaban porque habían desobedecido a Dios pero además de ver la gloria de Dios la justicia de Dios la ira de Dios tal vez y el decreto de Dios Moisés le estaba enseñando la gran gracia que Dios tenía con ellos porque le revistió su pecado y dice ¿dónde estás tú? cuando yo leo Génesis en mi idioma yo veo y digo ¿dónde estás tú? y yo me ¿qué hiciste? ¿dónde estás tú? yo me siento así como que hija de mil peque Dios está enojado conmigo esa es la la manera que yo de repente veo pero cuando vemos en el original ese ¿dónde estás tú? dice que es un papá que se baja y se baja y tipo hijo ¿qué pasó? ¿dónde te metiste? ¿qué pasó? un papá así como su hijo falla no es ese que yo yo a mi estilo que yo ya bajo ¿dónde están mis cintos? ¿dónde están mis cintos? no papá no papá no casi porque todas hagan esto hagan esto ¿dónde están mis cintos? ¿dónde están mis cintos? y ahí firme hacen todas las cosas no dice que Dios se bajó con amor como un papá dice entonces Dios le estaba enseñando eso a pesar de la caída y que la caída y el problema del ser humano era el pecado no eran los egircios los que estaban cerca de Dios sino que ahí Él empieza a mostrar aparte de la caída y el gran diluvio porque hubo un diluvio universal también pero ya ya me tomo esto después de Génesis 11 que Dios escoge a Abraham y que Dios promete una salvación y de que uno de los hijos de Abraham iban a decir a toda la familia de la tierra y también vemos que uno de los hijos de la mujer le iba a salvar también a la humanidad ellos estaban conscientes de su esclavitud espiritual también estaban conscientes que había una tierra prometida que Dios quería salir quería que ellos le adoren y todo lo demás pero le estaba enseñando las bases de que iba a una reconciliación y de que a pesar de que Dios le echó por la culpa de ellos por su responsabilidad le echó el huerto del Edén Dios quería ahora estar con su pueblo y que había manera que ellos estén y ahí empieza a contar el tema de los sacrificios que Abraham le entregó a su hijo pero al final Dios le dijo detente Abraham Abraham fue probado por tu obediencia te voy a dar esto la promesa de los hijos y ahí vemos Jacob y todo ello y él les dice ustedes son el pueblo de Dios ustedes son los descendientes de Abraham y la circuncisión de que el pacto de que estaban con Dios era la circuncisión de que en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también ciertas partes nos enseñan que la verdadera circuncisión es interna ¿verdad? ¿alguien sabe lo que es la circuncisión? ¿quién no sabe lo que es la circuncisión? no te digo no digas porque no te digas puedes poner otro voy a levantar tipo hay menores de edad acá Lucas ¿cuántos años va a tener Lucas? 28 21 bueno y che nueve menos cuarto ya es chicos ¿está bien entretenido o no? ¿quién tiene que ir ya urgente a comer un lomito por ahí? bien Bania yo también hoy quiero salir con mi esposa a algún lugar rumbear los latinos los centroamericanos lo que dicen rumbear ¿verdad? ustedes saben que tipo me fui un mes tipo una onda misionero a Guatemala digo una onda misionero porque tampoco me fui a misionero me fui a capacitarme con unos pastores y le dije che pastor en la iglesia pero hay un bar o algo para comprar algo y había sido cantina cantina le dije che en la iglesia pero hay una cantina había sido cantina y los centroamericanos eran el lugar donde vos te vas tempedada de lo lindo y el pastor me dijo que cultura sos hermano para mi cantina era la famosa la cantina del colegio una empanadita esa onda pero bueno el tema de la jerga es tremendo puedo rumbear está bien o está mal es pecado ese vamos a hacer un debate hay muchos hermanos que le veo en instagram rumbeando que pucha hermanos por favor decidí si vas a estar en Egipto o vas a estar en no o a la fula tenés que arrepentir no vas a tu pecado tranquilo bueno no más allá de las bromas vamos a hablar seguramente de eso alguna vez no yo lo que quería era divertirme sanamente como un lomito si hay por ejemplo un lugar para bailar eso con mi esposa hay un lugar así sano doctor ya le llevaste yo a un no hay ningún lugar para decirlo nunca bien un aplauso hay algunos hermanos que están así quieren tener novia acá están sudando está complicado el tema este no mira que buena onda eso realmente voy a aplicarle eso es mi playlist y le he invitado a ir a mi esposa después pásenme los playlists interesantes ah perdón ahí está justo vino perdón querían me invitarte voy a bailar bueno volvamos gente linda Moisés estaba enseñando eso era importante tener presente a quienes Moisés estaba enseñando sobre el Génesis por eso después Moisés termina mostrando todo ese linaje y termina hasta José y qué pasó con José le entregaron sufrió y José que dijo que Dios permitió eso para salvar a mucho pueblo porque ese era el comienzo de todo lo que Dios iba a hacer con el pueblo de Israel y lo que Dios tenía preparado para hacer con su pueblo de que a pesar que sufrieron mucho Dios le estaba escogiendo para hacer luz a las naciones y que para que le puedan conocer a Dios entonces todo eso nosotros tenemos que ver desde el punto de vista de Moisés y comenzando también de que Moisés abiertamente muestra en Génesis de un gobierno de Dios de que Dios es el Rey y Señor de todas las cosas Él es dueño de todo pero le puso al hombre como su representante eso no significaba que el hombre tenía autoridad propia para hacer todo sin Dios ok pero el hombre cae y que hace el hombre después Dios le da la orden de que se esparza que tenga hijo que salga por ahí el hombre agarra y empieza a generar sus propios reinos si era por el hombre no iba a parar sin una intervención divina el hombre va a hacer cosas terribles va a imponer leyes terribles como vemos que pasó en Génesis 6 el punto es que llegamos hasta Babel miren todo lo que Moisés estaba enseñando a los egipcios Babel el hombre genera su propio reino y de ahí es más vemos que el hombre no paró hasta que Dios ahí también con el tema de la evolución como hace el tema de los idiomas porque los idiomas fueron evolucionando también por cierto por ciertas regiones de acuerdo a medida que los homo sapiens iban apareciendo pero la Biblia nos habla de que abiertamente Dios confundió al ser humano porque el ser humano se propuso tener un gobierno sin Dios sin Dios entonces vemos que el hombre empezó a tomar una atribución que no le correspondía pero que Dios iba a empezar a gobernar a gobernar Abraham y a su descendencia tal es así de que Dios promete uno de sus hijos de tal manera que iba a gobernar que cuando Jacob cuando todavía no había la ley todavía no estaba el éxodo todavía no estaba el linaje de David todavía no se puso un rey sobre Israel Jacob que le dice a Judá que él va a ser es el líder de sus hermanos y que de su descendencia va a continuar el trono ¿sí o no? y de ahí nosotros empezamos a desprendernos de que Dios empieza a ser el dios del pueblo de Israel hasta que después vemos que ellos ya querían un rey así como todas las otras naciones y Dios le dice pues yo que le estoy gobernando a ustedes chicos no, no, no queremos nada como nosotros un hombre pues tiene que ser pues a vos pues no te vemos ponen a un hombre que y ahí le pone a Saúl Dios tenía pensado poner ese rey pero él estaba haciendo como todas las cosas un proceso y ahí le ponen a Saúl después obviamente fue David hasta que ustedes saben las promesas mesiánicas y todo lo que pasa allá en el Antiguo Testamento que el rey no se divide que ellos desobedecen el pacto Dios permite que ellos pierdan la tierra prometida ¿verdad? que ellos llegaron a lograr con Josué pero siempre la expectativa de ese rey prometido ¿y qué pasó cuando Jesús vino? todos estaban expectantes de quién era ese Mesías y el que predicó el reino de los cielos está entre nosotros se ha acercado arrepentidos vuelvan cambien su camino vuelvan a Dios porque el reino de los cielos está entre nosotros ahí vemos que el Génesis que el Génesis es un libro si no te digo que es uno de los más importantes el más importante de la Biblia tal vez es uno de los más importantes que te da toda esta ¿cómo se llama? es como esas películas que te explica o le da el inicio perdón a todas las siguientes series para que vos puedas entender ahí vemos todo y le vemos a nuestro Dios glorioso como soberano como el único que es necesario como el único que gobierna todas las cosas y que el pecado aunque él permite el mal no es algo que a él le tiene como que no tiene control de eso al contrario constantemente vemos a Dios salvar a su pueblo liberar a su pueblo y lo hizo de una manera tan portentosa ¿verdad? como pasó con Moisés por una promesa eso fue antes de la ley enseñándonos que la salvación venía por una promesa entonces no perdamos de vista le dije muchísimas cosas no perdamos de vista a Dios en todos los estudios de los libros porque Dios es glorioso y decirte que si tal vez vos hoy no estás como querés estar con el Señor hoy es tu día porque Dios continúa la misericordia dándole a la gente que sigamos predicando el Evangelio y hoy es tu día donde vos podés de vuelta estar con tu Creador reconciliarte con tu Creador y mirarla a él como ese Dios que está trabajando en la Biblia es maravilloso Dios es eterno no hay otros dioses es el único los otros dioses él es dueño del agua él es dueño del sol él es dueño de todas las cosas y es dueño de nosotros pero el único que como fue creada imagen de Dios y tenía posibilidad de tener una libertad para escoger lo malo y desecharle era el hombre entonces voy a llamarte y decirte que ese Dios santo es un Dios misericordioso también y que quiere que vos seas su hijo y quiere que vos tengas una relación personal con él y que seas un hombre usado por Dios nunca va a encontrar tu propósito en tu vida te digo no es que soy un profeta mal agüero nunca va a encontrar el propósito en tu vida si no encontrás la voluntad de Dios vos hasta por revelación divina ponerle que vos estás en tu casa durmiendo y de repente tenés un sueño que vos te ves dirigiendo una obra y planos vos decís esto siempre me gustó a mí yo quiero ser ingeniero y construir grandes obras hacer de Asunción y de Paraguay una mega un mega país una mega ciudad y vos empezás y se te abren puertas y terminás siendo un ingeniero clase A y soñaste viajar en todo el mundo para capacitarte y venir a cumplir tus proyectos y después conseguís conseguís capital extranjero para venir a invertir acá hacer puentes hacer edificios hacer lugares hermosos hasta por revelación divina te voy a decir vos crees que vas a encontrar el propósito de tu vida en eso no vos vas a encontrar un sentido momentáneo que te trae alegría para vivir pero siempre va a faltar el valor espiritual porque Moisés nos enseñó a través del génesis que nosotros fuimos creados para Dios vos fuiste creado para Dios y en Dios vas a encontrar propósito desde el primer hombre que le mató a su hermano que fue Caín que fue el maligno ahí vos ves que ningún hombre podía encontrar esa paz real ese sentido real la MEC dos mujeres y después dijo no si alguien me mata si alguien le hiera la MEC cien veces más le vamos a matar y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello a mil hombres y así vos ves que los hombres empezaron a buscar hacer cualquier cosa para encontrar su propósito decirte estás en el mejor lugar seguí viniendo los sábados no vayas a decaer no importa lo que pase vos tenés que seguir viniendo a congregarte tenés que seguir creciendo en el cuerpo de Cristo y te digo esta cosa aunque sea cizaña porque la Biblia pues dice el trío y la cizaña crecen juntos porque nosotros no sabemos no sea le dijo el Señor que quites uno de los nuestros por eso hay que esperar hasta lo último para la ciega entonces no sabemos si esto es el final de tu historia hermano vos lo que tenés que hacer es seguir viendo que Dios es grande es poderoso y seguir viniendo porque Él va a tocar tu corazón necesitamos de Dios amén